¿Qué es la LACA? Tan importante como cuidar tu piel es hacerlo con el producto adecuado. Por eso LACA desarrolló una aplicación que te permite conocer cuáles son los productos adecuados para tu tipo de piel. Completá el test básico de orientación ingresando a www.lacacosmetica.com o Facebook Laboratorio LACA y pedirle los productos a una profesional de la belleza.